En la natación, mientras los clavadistas van a Canadá, en natación carreras regresaron de Brasil. Los antioqueños Carolina Colorado y Jorge Murillo tuvieron actuaciones destacadas. Ahora esperan encontrar marca A en las competencias de Estados Unidos para poder asistir a Juegos Olímpicos. Carolina Colorado y Jorge Murillo regresaron de Brasil luego de ser invitados para representar a clubes brasileros en el certamen nacional. Pienso que fue una experiencia muy buena para mí. Primera vez en representar a un equipo brasileño y estar en esa competencia. Pienso que la aproveché un poco al máximo. Ya la tercera vez que lo hago por Minas en este campeonato. Fue una experiencia muy bonita. O sea, es mucho el nivel que se ve allá. Subimos muy cerca de los tiempos nuestros, de los mejores este año. Los antioqueños participaron en este certamen con el objetivo de mantener sus marcas y sostener el nivel de competencia. Bueno, en 100 espaldas 1-2-10, 200 espaldas 2-14 y en el 100 mariposas 1-0-0-70 que son los tres índices B que tengo para los Juegos Olímpicos. La marca para el 200 pecho se encuentra en 2-11-74-76 y tengo en este momento 2-14-37. La idea es más o menos estar haciendo un 2-13, un 2-12 y apuntarle todo. Si Dios quiere, la marca va a estar teniéndola ya en el bolsillo. La próxima gran prueba será en Charlotte. Esta competencia les dará parte de seguridad en los cupos a la Olimpiada. Los dos tienen marca B en sus respectivas pruebas. Deberán mantenerlas o mejorarlas para continuar entre los elegidos para los Olímpicos de Londres. La idea es ir a Charlotte, a darlo todo y dejarlo ahí, todo lo que hemos entrenado en el año. Carolina y Jorge buscan la marca A para estar fijos en la Olimpiada. Si no se dan los resultados esperados, la última oportunidad la tendrán en las Bahamas para cumplir con lo exigido por parte de la Federación Internacional de Natación.